Y ha llegado un cruce de dos caminos Y no sé si voy a atinar Y he roto los esquemas de mi destino Y no sé si voy a atinar Cansado y asqueado veo a todo el mundo Perdido en sus miserias sin atisbar Que somos marionetas que aquí no hay futuro Que quiero ver con todo para cambiar Y las cruzadas sueños de cristal Se rompen con perras por solo mirar Cuento de jamás Sueño realidad Se rompen con perras por solo mirar Y es que se abro los ojos Lo tengo delante Se ha presentado la oportunidad Y es que nunca se ha escrito sobre los cobardes O doy el paso O doy marcha atrás Y las cruzadas sueños de cristal Se rompen con perras por solo mirar Se rompen con perras por solo mirar Vidas cruzadas sueños de cristal Vidas cruzadas sueños de cristal Y las cruzadas sueños de cristal De la vida